No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué tú picheas Esa es la que no quiere Pero si se lo pongo lo hackea Sé el cantante que a ella se la lleva El fúgate oscuro pa' que no lo vea Tú te haces la tonta Sé que te fraiste, te provoca Le gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos un par de copas Por ti yo voy al problema Ese es otro ataque tema En la disco ella se la roba Me doy y fuma como loca No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer Veámonos una vez más pa' que veas como estoy ahora, mamí Ya sé que me extraña Viniendome en tu cama Yo conozco tu cuerpo Y como tú te mueves Deja de decir Sé que no sé amar Pero al menos déjame intentar Ella es la arena la patrona Cuando me critiquen Están matando a los besados Que mejor está El más que suena Pa' que sepa Oye Melones Tamo haciendo millones On the shit Me toman esta shit Tú sabes Melones On the shit El más que suena 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 El más que suena